Hola, queridos amigos, les damos como siempre la bienvenida a nuestro programa en Sociedad TV, agradeciéndoles el favor de su sintonía. Y en el día de hoy estaremos compartiendo interesantes noticias sobre la salud con el destacado médico infectólogo e intensivista Dr. José Rafael Yunén, con quien compartiremos todos los detalles relacionados con las consultas médicas ejecutivas y la alianza entre Cedimat y el grupo Yunén. Así que no se muevan del televisor porque volvemos en breve con nuestro distinguido invitado en el día de hoy. Bien, queridos amigos, ya está con nosotros nuestro distinguido invitado en el día de hoy, el reconocido médico Dr. Rafael Yunén, presidente del grupo Yunén, y con quien compartiremos interesantes noticias relacionadas con la salud. Él está siempre a la vanguardia de la salud y ciertamente tiene unas cosas muy importantes que comunicar a nuestro público televidente. Bienvenido una vez más. Él ya forma parte de este programa. Todo lo que se refiere a la salud, por supuesto que está aquí mi queridísimo amigo y, bueno, increíble ser humano. Adelante. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo se integra Cedimat y Grupo Médico Yunén a esta oferta de salud que ustedes han llamado consultas médicas ejecutivas? Increíble, Maribel. Estamos de fiesta hoy porque hay cosas tangibles en la salud que son los equipos, médicos, la innovación en radiología y demás que tú lo puedes ver como los hospitales nuevos, tanto los públicos como los privados. Pero cuando tú haces una alianza donde un centro premier, que es el centro estrella de nuestro país, como Cedimat, abre su puerta y va al consumidor fuera de Cedimat, tú estás yendo donde ellos quieren que tú vayas. Entonces yo llegué al país en el 2008 y cuando entré y vi el concepto, los protocolos, los valores que tenía esa institución o que tiene, yo dije aquí, esta es mi casa y yo aquí comienzo. Comencé con un cuidado intermedio en ese momento, luego lo hice en un intensivo, hice dos de las especialidades que más me conocen, que es la medicina crítica, los cuidados intensivos y la infectología. Pero no yo, el grupo que está ahí promovía ese ambiente académico que hace la diferencia en la salud sostenible de un país. Claro. Te explico, aquí estamos en un sistema de salud que depende de 24 a 40 camas, muchas de las instituciones, donde tienen excelentes equipos a la vanguardia y demás. Pero también tenemos en el sistema público o en el sistema regional centros que ahora se están poniendo a la vanguardia, pero que tal vez el recurso humano no tenga la plataforma académica que requiera para mantener sostenible no solamente el diagnóstico, sino qué tú vas a hacer después que tenga ese diagnóstico. Exactamente, sí. Y eso lo trae la falta de certificación que tenemos en el país, la falta de modelos detrás de la certificación. Por ejemplo, tú puedes tener una certificación que es meramente revisar qué documento tú tienes y cuando tú tienes médicos, enfermeras, terapistas que vienen de todos lados del mundo, hay diferentes currículums, diferentes estándares y eso hace esa mezcolanza difícil de tu evaluar quién es de tal nivel, quién requiere oportunidades para mejora. Y cuando tú no tienes eso claro, como la zapata de un edificio, cuando vienen cosas nuevas en la medicina, tú no sabes a quién tú le das esa herramienta. Claro. Entonces, la estandarización de certificación, yo diría que es lo que se ha tratado de lograr con las residencias médicas que trae Cedimat. Desde su inicio, me voy a extender un poco, Maribel hablando. No, es importante. En 1999, cuando el doctor Juan Manuel Taveras Rodríguez abre las puertas de Cedimat, igual en el hospital Plaza de la Salud, creo que Secanot tiene las mismas condiciones, e igual el Holmes, más tarde. Recuerden que Juan Manuel Taveras Rodríguez fue el padre de la neuroradiología de los Estados Unidos, coautor del primer libro de texto de neuroradiología, con innumerables reconocimientos, incluyendo siendo el director eméritus de la Universidad de Harvard, el más general de radiología. O sea, mundialmente, su visión era traer la mejor imagen, que yo entiendo tenía no solamente la innovación en sus venas, sino también la rentabilidad que traen las imágenes, y que de ahí se iba a poder fomentar un centro que luego tuviese intervenciones, tanto ingresos, y que sea esa tecnología de punta que es lo que se esperaba en ese momento para el país. Luego, el doctor Germenos es su segundo director, que dura unos 13, 14 años, una persona que yo quería mucho porque estuvo más de 30 años en la clínica UNEM, y luego me pasan el bastón a mí, en el 2013, donde mi enfoque es digitalizar CEDIMAT, que hoy cuenta con ese récord médico electrónico que yo comencé, con muchas críticas también, porque cuando uno conversa... Con algo nuevo. Algo nuevo. Pero fomentar las residencias médicas fue lo más importante. Ya yo había comenzado la primera residencia clínica, que fue de medicina crítica, CEDIMAT tenía otras residencias de radiología, donde todas las escuelas médicas del país pueden solicitar y caer en ese renglón. ¿Por qué estoy haciendo todo este recuento hasta llegar a mi punto y luego ver ahora bajo el mandato del doctor Jorge Marte? Yo inculqué y llamé al doctor Jorge Marte por lo menos 15 veces y le dije que yo lo que quería no era que saliera de su práctica privada, sino que por favor abriera la primera residencia de medicina interna. Hay residencias que son de base, como la cirugía general, la medicina interna, obstetricia y ginecología, medicina en familia, por ejemplo, pediatría. Entonces, con esa base, lo que ya tú entras a las subespecialidades vienen, vamos a decir, con las mañas de nosotros y vienen con el entrenamiento de nosotros. Hoy día, para darle un adelanto rápido y podamos entrar en lo que viene, en la parte académica, nosotros tenemos más de 10 médicos que han entrado a la subespecialidad directo de Sedimac. O sea, somos el único, y ahora me estoy hablando con el sombrero de Sedimac, somos el único porque yo nunca me despegué de Sedimac. Y hoy estamos viendo el fruto de eso. El único centro de este hemisferio que acepta fellows, que es después de las residentes, vienen residentes, los subespecialistas directos sin tener que venir de Estados Unidos. Porque Sedimac toma el examen nacional en todas las especialidades, ya sea subespecialidades como cardiología, medicina interna, medicina crítica, toman el examen nacional todos los años. Y obviamente, esos jóvenes tienen que tomar el examen de licencia, que le llaman a USMLE, en inglés, United States Medical License Examination, y pasarlo. Pero aparte de eso, toman el examen el mismo día que lo toman Harvard, Mayo Clinic y demás. Y han sido, en muchos de los casos, mejores notas, hasta un punto que también tengo que mencionar al doctor César Herrera, que ha hecho que cardiología gane en tres veces consecutivos lo que le llaman el sorteo de Jeopardy como el programa de preguntas de cardiológica mundialmente. O sea que estamos creando la sucesión, que es lo más importante. No es que José Yunén esté ahí, es que el que viene detrás está mejor entrenado. Y el que viene así sucesivamente. Estamos creando una plataforma para que 3.500 médicos que les regalamos nosotros, a otros países como Estados Unidos, regresen a su país y sepan entender el proceso. Asimismo, tiene una escuela de enfermería que es la mejor del país. Algo que hacía mucha falta, ¿no? Totalmente. Y nos hace falta y la necesitamos hacer y tenemos muchísimas ideas, como lo han hecho para los call centers, tener bilingüe y tenemos que cambiar todo eso. Pero estamos todos remando a la misma dirección. Un equipo técnico que tiene más de 50, 60 jornadas de radiología. Todos los técnicos de radiología aquí están saliendo básicamente de CEDIMAT. Es una institución que no se debe ver como competencia, sino más bien un instituto. Exactamente. Donde empieza todo, por así decirlo. Y entonces, ¿cómo viene esa unión de CEDIMAT y Grupo Médico Yunén? Creo entender que CEDIMAT sí ofrecía estas consultas médicas, pero como que no lo conocía mucha gente, ¿no? O no sé qué pasaba con eso. ¿Cuál es esta alianza? ¿En qué tú realmente crees con esta alianza? Mira, tiene que venir un hijo de la institución para explicarle a una madre que lo mejor que puede hacer CEDIMAT, como está el tránsito vial, como está la comodidad de las personas, es poner un pie fuera de ese CEDIMAT para que esa cultura que tiene esa institución, esa academia que tiene la institución, que muchos desconocen que se expresará y que ya comienza, este siendo el primer programa que lo anuncia. Tiene que venir una persona apasionada y creyente para que sepa y entenderle al patronato que lo mejor es que nosotros vayamos al consumidor y que... Ponérselo fácil, por así decirlo. Ponérselo fácil porque ya el ir al médico es una barrera. Exacto. El esperar mucho es una barrera. Exactamente. El esperar en tráfico es otra barrera. Lo que a nosotros nos encanta, hay muchas personas que ven este programa, no quiero ser clasista en eso, pero a mucha gente le gusta ir al aeropuerto e irse por el lado del preembarque. Exacto. Esto es un preembarque. Exacto. Esto es un preembarque, va a haber rotaciones de todas las especialidades y lo grande es que la institución es más grande que cualquiera de uno de nosotros porque va a haber todos los médicos que tú ves en CEDIMAT y todos los médicos que quisieran tener un alcance fuera de CEDIMAT, fuera del ensanche de la fe, va a poder crear un modelo de que su paciente se puede ver en otro ambiente. ¿Pero lo van a mantener en los dos o van a seleccionar? ¿O va a ser simplemente esta parte de consultas médicas en Yunem? No, lo vamos a mantener en los dos. En los dos. O sea, las personas deciden. Sí, correcto. Mucho de lo que no se sabe aquí es que tú llamas a un call center y en un futuro pueden ser imágenes, en un futuro puede ser otro tipo de chequeo, pero tú llamas a un call center y te pones a tres semanas, a cuatro semanas, porque aquí no estamos hablando de que el cobro, ni la diferencia del paciente, ni que, o sea, aquí estamos hablando de que los seguros van a tener su código y demás. No queremos crear esa competencia de que yo te veo a ti en CEDIMAT, el consultorio médico ejecutivo, y yo te veo en el ensanche de la fe o yo te veo en Piantini o en la Lincoln, como le llamen, porque después comienzan los apodos. Pero queremos que sea un continuo, ¿ok? Y que no lesione la calidad médica de ese DIMAT que lo hace la formación, los residentes, la forma de operar allá y demás, pero a la vez queremos brindarle con el tiempo, los negocios son dinámicos, y queremos brindarle la comodidad que nos gusta al dominicano. Claro, que realmente está bien ubicado. Nos gusta, hay veces que vamos a un centro que no tiene un cateterismo y vamos con un infarto, sino vamos por comodidad y porque sabemos que podemos llegar al médico que conocemos. Y bueno, yéndonos directamente a consultas médicas, esto ha bajado un poco. Yo me imagino que las consultas médicas ejecutivas normalmente la hacen no personas que están con problemas médicos, sino para precisamente preservar su salud. No es así. Ese es el punto o no. ¿Y cómo funciona? Porque lo que siempre se ha oído es que hay algunas empresas importantes que a sus ejecutivos le conceden que vayan a, o le dicen que tiene que hacerse una consulta médica, como para mantener la salud de ellos. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que ofrecen ustedes? Sí, hay un diferenciador ahí. Entre el plan de chequeo ejecutivo, que es un nombre que le han puesto, el plan VIP de chequeo anual. Ajá. Eso no tiene que ver con esto. Esto no tiene que ver con esto. No. Esto tiene, es confuso, por eso es que lo quiero explicar. Sí, por eso quería, exacto. Lo que quisimos poner es un nombre que la gente conozca, que consulta médicas. Ejecutiva quiere decir que nosotros vamos a extendernos un poco más de los típicos 15, 20 minutos que lo hacen. Que lo hacen normalmente. Entonces, que no solamente vamos a ir a lo que padeces, sino vamos a verte a ti incompleto. Queremos hacer algo diferente, que ellos ya lo tenían, y lo van a seguir. Ellos lo tienen en el sexto piso del centro cardiovascular, del edificio centro cardiovascular de Sedimat. Y ahí, lo que vamos a ampliarlo ahora, lo tenían para algunos especialistas, para todas las especialidades. Ya. Entonces, el que solicita una consulta de este tipo, ¿no? ¿Es porque está, se siente que está enfermo, o sencillamente quiere saber cómo está su salud? Sí, nosotros tenemos una agenda. Y eso, ¿quién lo puede, están por ARS, o lo aceptan los seguros, o cómo es? Sí. La idea es, ¿sabes qué? Para tú tener un código de seguro, no me pongo el sombrero de ARS, poner un código de seguro, tú tienes que tener o preaprobado, o corriendo el negocio hasta tal punto, de que te puedan dar un código. Obviamente, me imagino, que por reembolso, como se hacen muchas cosas, se va a iniciar. Sí. Pero el punto es que todo el mundo tenga un seguro que le cubra parte o toda esa consulta. Exacto. Pero, ¿qué diferenciador va a tener esto? Esto es que si tú requieres de una tomografía coronaria, o una resonancia cerebral, o algo demás, tú puedes desde ahí mismo ingresarte. Eso era una de las preguntas. Y esa burocracia, que a veces lo haces tú con tu médico personal en su oficina, y luego tienes que rehacerlo, es lo que va a ser el cambio. Nosotros creemos, siempre hemos creído, y Cedimat también, y ahí nos unimos en valores, que el equipo más difícil y más caro es el equipo de recursos humanos. Entonces, nosotros lo que estamos es tratando de facilitarle al paciente que todo sea digitalizado, que todo sea tranquilo, que no tenga que tener esa presión que te dan los aeropuertos o las clínicas. O sea, que todo está bien. Que tu récord, que vamos a entrar en ese detalle, tal vez sea digital, que tú puedas manejar tu récord médico, no solamente en este país, sino fuera del país. Entonces, cuando yo solicitara, por ejemplo, algo, ¿qué es realmente, cuáles son los estudios que se supone que me hagan? Ok. Depende. O sea, nosotros no somos una caja prehecha. Ok. Ya veremos como equipo si salimos o no salimos así, dependiendo de lo que sea. Tú bajas tu consulta regular. Si tú me llamas a mí con algo de la piel, entonces va a haber un dermatólogo. Si tú me llamas, etc. Lo que sí vamos a tener unificado es el récord. Y que el récord lo controle el paciente. Y que tú puedas tener una segunda opinión, que ahora sí lo puedo decir, porque tú eres la primera, hasta por holograma, hasta por una máquina donde, aunque el médico esté en su oficina, pueda salirte a tamaño real y tener esa empatía. Y eso, imagino que haremos unas imágenes para que el público pueda entender. Exacto. Eso te causa no solamente el efecto de wow, sino el efecto de que cualquier médico del mundo puede acceder a un tiempo, siempre y cuando tú le respeto el tiempo a él y respeto el tiempo de ti. Claro. Bueno, pues esto es una novedad que sencillamente yo creo que a todo el mundo que está preocupado por su salud, que quiere mantener su salud, pues pueda, cuando yo hago una cita, tengo que tener alguna cosa que yo considere que está mal o sencillamente yo quiero saber cómo estoy. Cuando yo digo eso, ¿qué cosas me tienen que hacer a mí? Claro. Depende de la rotación de médicos. Porque eso es muy importante. Lo que tú hablabas de que son de los mejores médicos que van a tener acceso. Entonces eso es importante, que la gente lo conozca. Claro. Nosotros dentro de todo, nosotros entendemos que no importa el apellido, tú tienes que tener una evaluación de pie a cabeza independientemente de lo que estés padeciendo. Normalmente la persona, el ser humano es así. El ser humano va al médico cuando tal vez hasta muy tarde es. Exactamente, ahí voy. Y estamos tratando de que tú te sientas tan cómodo, que yo sé que tal vez la primera vez no va a ser así. Tú vas a llegar porque te duele algo, te sientes mal, algo que tú has padecido. Bueno, tú y yo hemos intercambiado muchas cosas sobre eso. Y a pesar de que tú eres una persona por el libro, a uno se le van cosas, al mismo ser humano se le van cosas. Claro. Lo bonito de todo esto es que vamos a estar en conjunto para darte a ti la prioridad de que sí te tienes que venir a revisar, a chequear, que es una de las cosas por lo cual las personas se enferman. Y es por falta de ir al médico. Por supuesto. Y mejor jugar las ruletas rusas. Exactamente. Entonces, pero entendemos también que no podemos cerrar puertas, sino que tiene que estar abierto, que va a estar abierto a lo que tú entiendas. Ahora está en nosotros llevarte a ti o hacerte creer que tú estás tomando la decisión. Nosotros revisarte completo para que tengas un récord digital donde nosotros estamos usando, y vamos a tener más imágenes de eso también, hasta parte de nuestro examen. Es que el mismo estetoscopio, perdón, el mismo estetoscopio te hace, mientras te estás chequeando, te hace el EKG o el electrocardiograma de 12. Y tú ves la frecuencia mientras te está viendo por tecnología. El mismo ecocardiograma, por eso dije eco tres veces, te hace con inteligencia artificial qué tú estás viendo. Inclusive te calcula la fracción de eyección. Y eso en cualquier médico lo puede hacer. Y lo bonito es que va a llevar a la frecuencia correcta. Porque muchas veces te dicen, bueno, pero no es un cardiólogo o no es esto que lo está haciendo. Al revés, está mandando a las personas adecuadas, organizando quién debe ir primero y después, y poniéndolo en conjunto para que tengamos la mejor data posible, limpia y curada, y que no tengas la burocracia de tener que pasar por muchos procesos cuando tengas que hacerte algo muy puntual de alta tecnología. Bueno, a mí me da muchísima pena que este programa no sea más amplio, pero nos están haciendo señas hace rato que ya se nos agotó el tiempo. Pero este doctor es nuestro. Y ustedes van a tener que verlo muchas veces más. Esto fue solamente una, vamos a decir, una puertita que hemos abierto sobre esta novedad que ustedes están ofreciendo, estas consultas médicas. Pero ya ustedes están viendo que tiene que ver mucho con tecnología, tiene que ver mucho con las cosas que están ahora mismo en primer lugar y que obviamente va a ayudar muchísimo a que mucha gente que realmente deja las cosas para lo último, para cuando ya las cosas son complicadas, pues piensen en su salud. Y yo creo que es un aporte grandísimo del grupo UNEN y por supuesto con este super líder en términos de salud que vamos a tener siempre para darles y llevarles a todos ustedes pues estas importantes noticias. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Muchas gracias, doctor. Queridos amigos televidentes, ya estamos de vuelta, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy con las interesantes informaciones de nuestro invitado, el doctor José Rafael Yunén sobre la importancia de las consultas médicas ejecutivas que ofrecen CEDIMAT y el grupo Yunén con el fin de incentivar estilos de vida más saludables y la prevención de enfermedades. Nosotros también les recordamos que este programa estará siendo reproducido a las 11 de la noche de hoy y mañana lunes a las 9 de la noche. Pero también pueden ustedes acceder a nuestro canal de YouTube como Hey Televisión. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esta La Sala de Maribel con Maribel La Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga.